Es que en este caso, el pozo ese de deformación que generan es mucho más grande, es mucho más pronunciado. Y él pues ya había hecho. Eso se lo mandó a Albert Einstein en una carta, le dijo, mira, encontro unas soluciones a tus ecuaciones. Y Einstein se quedó alucinado, porque dijo, yo pensaba que esto nos iba a encontrar en años. Dice, pero vamos, estoy sorprendido de que hayáis encontrado una solución. Después él las miró, dijo, estaba satisfecho con la solución. Pero bueno, tanto Einstein como otra gente que miró esas soluciones se dieron cuenta de una cosa extraña. Pero no le dieron mayor importancia. Y es que esa idea de, que va a ser una palabra que va a aparecer mucho en la charla, que es la compacidad. Es eso, es decir, cuánta materia tú eres capaz de acumular en un radio determinado. Pues lo que se dieron cuenta ya Einstein y otra gente es que no tenía límites ese sistema. Que tú podías, con esas ecuaciones, podías encontrar soluciones a cosas más y más y más compactas. Y sin embargo, resultaba que había un límite a la compacidad. Ahora explicaré esa gráfica, pero bueno, él lo que encontraron es que había un límite a esa compacidad. Y límite se entiende que cuando tú hacías la estrella demasiado compacta, demasiado ya meter mucha masa en poco espacio, pues al final la solución degeneraba. La solución tenía lo que se llamaba una singularidad. Es decir, había elementos geométricos que eran infinitos. Aparecían números que no tenían sentido. Entonces, ¿qué es lo que pensó inicialmente la gente? Pues dijo, bueno, es que realmente no hay que llevar las ecuaciones a tal situación. Seguramente no habrá estrellas en el universo que tengan esas compacidades. Porque de hecho, todo lo que se conocía, planetas, estrellas, se sabía que las compacidades que tienen son bajísimas con respecto a ese sitio donde salían las ecuaciones mal. Entonces, bueno, la gente pensó que esa solución no tenía mucho sentido, sin más. Pero después fue un grande de la ciencia, George Lemaitre, que era un sacerdote belga, pues al poco tiempo también empezó a analizar estas soluciones. Y él, esos infinitos, esas cosas extrañas que salían, él enseguida pensó que quizá no fueran tal, que no estuvieran representando realmente un sitio no físico, un sitio que no habría que explorar. Sino que él pensó que posiblemente eso era algo más de cómo se estaban analizando las ecuaciones. Que había algo en la manera de entender las ecuaciones que no se estaba haciendo bien. Y fue el primero que se dio cuenta de que seguramente cambiando lo que hoy se entiende con la forma en la que tú representas esa geometría. Es decir, la forma en la que la dibujas, con las coordenadas en que la dibujas, él dijo, no, ese objeto no significa que ahí haya algo que esté mal definido. Sino que lo que pasa es que llegas a un sitio, es que has hecho que las cosas sean tan compactas, que has conseguido una zona, que es este, es decir, esto es la compacidad, es que la estrella sea más y más y más compacta. Al final lo que pasa es que se genera una zona que es lo que se conoce como horizonte de sucesos. Es decir, lo que para antes era un sitio singular donde todo iba mal, pues él se dio cuenta que no, que eso no es que fueran las cosas mal, sino que había un sitio que simplemente representaba una desconexión causal. Es como que si cualquier ser que viviera en una estrella que tuviera, eventualmente hubiera atravesado eso, hubiera una compacidad mayor que este círculo, pues ya está desconectada, no puede enviar luz hacia afuera de esa región. Aún así, aunque eso lo hizo Lemaitre, no recuerdo, pero era final de años 20, aún así esa solución no se entendía, es decir, el consenso científico seguía siendo que aquello no estaba bien, que esa solución no estaba bien. Más adelante, bueno, de hecho el propio Einstein, se puede decir perfectamente que él murió en el 1955 y él se fue a la tumba pensando que esa solución no tenía ningún sentido. O sea, de hecho incluso hizo un trabajo en el año, en el 39, en el que él decía, ya por otros razonamientos, que ese tipo de soluciones no era posible llegar a ellas. Pero bueno, la gente, pues no estaba todo tan claro, pero hubo ya matemáticos importantes que empezaron a atacar el problema también para entender hasta qué punto era una buena solución o no. Y entonces gente se asocia que al final, a principios de los años 60, al final 59, 60, es cuando estos dos matemáticos, Martin Kruskal y George Sikeres, fueron los que realmente cogieron la idea de Lemaitre y le daron ya una forma pulida. Es decir, ya entendieron perfectamente cómo era esa solución. Y dijeron, esa solución está perfectamente definida y simplemente tiene un horizonte de sucesos, simplemente hay una zona causalmente desconectada de tu universo. Eso lo que hace en esa solución es que una vez que una estrella haya superado ese límite de compacidad, es decir, ya está demasiado condensada, es como que ya no puede quedarse parada. Aquí son soluciones estáticas. Una vez que pones una estrella, se quedan ahí. Mientras que aquí, si tú colocas una estrella aquí, ya no se puede quedar estática. Porque, digamos, lo que hace es como que es succionada por esta... Esto sigue generando un pozo infinito en el que ya simplemente toda la materia va bajando, bajando, bajando por ese túnel, contrayéndose más y más y más. Y llega, eso también lo identificaron, llega a una singularidad. Es decir, que sí que la solución tiene un aspecto... Lo que se llama singularidad, de nuevo, es un infinito, un sitio donde las ecuaciones no funcionan, pero no estaba colocado aquí como pensaban al principio. Es decir, aquí no hay ninguna singularidad, sino que la singularidad está aquí abajo. Es decir, es como que esto no se sabe cómo termina. Y entonces, ese no saber cómo termina, pues en matemáticas te da lugar a un sitio en que no sabes qué hacer con esos elementos. Pero eso es lo que se consideró en ese momento un agujero negro. Y ese agujero negro en los años 60, pues ya teníamos una solución maravillosa de las ecuaciones. No había ninguna duda de que funcionaba matemáticamente. Entonces, bueno, pues si ya tenemos una solución tan maravillosa, ahora la cosa es, ¿por qué no va la naturaleza, siendo que se ha visto que las ecuaciones de Einstein funcionan tan bien, ¿por qué no va la naturaleza a generar esa solución? Bueno, todo esto que nos has contado está muy bien, pero también es muy de libro de texto. ¿Quién no sabe que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo? Hay una cosa que quería matizar, que bueno, tú ya has mencionado, que estas soluciones tienen una singularidad en su centro, no en el horizonte. Pero todas estas propiedades tan bellas que nos has contado y elegantes de cómo se descubrió esta solución no hicieron que fuesen aceptadas por la comunidad. Todavía tenían este punto de que, en la singularidad, la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita y las propias ecuaciones que te están describiendo este tipo de objetos se rompen. Entonces eso a un físico teórico le quita el sueño. No fue, de hecho, hasta los años 60, con las primeras observaciones de los cuásares, cuando esta idea empezó a ganar peso y se empezó a pensar que podía estar describiendo un objeto real fuera y en el universo. Aquí tenéis una representación artística de un cuásar. Estos objetos históricamente, cuando se empezaron a observar, se confundieron con estrellas porque eran pequeños puntos en el cielo que tenían más o menos un brillo comparable, aparente. La cuestión es que cuando alguien hacía un análisis espectral de este tipo de objetos, cuando mirábamos las frecuencias de la luz, las frecuencias que componen la luz que nos llega, vivía una cosa muy distinta a la imagen que generaría una estrella, al espectro de una estrella. Lo que ocurre es que estos objetos, mediante la espectrografía, se vio que estaban muchísimo más lejos que las estrellas que tenemos en nuestra galaxia, a miles de millones de años luz. Para que brillen tanto, como para que las veamos tan brillantes como las estrellas de nuestra galaxia, tienen que estar emitiendo una energía brutal. Por poner un ejemplo, si tuviésemos un cuásar que brillase lo mismo que nuestro Sol, ese cuásar estaría localizado a tres millones de veces la distancia de nuestra estrella y la veríamos igual de brillante. O sea que estos bichos son increíblemente energéticos y se empezaron a plantear mecanismos en la comunidad de cómo era posible que algo tan pequeño en tamaño pudiese emitir tantísima energía, tantísimo brillo. Sí, de hecho, Lyndon Bell, ¿no? Sí. Un astrofísico, fue uno de los primeros que propuso que esa cantidad de energía, que es que casi no hay ningún proceso físico que se te ocurra que pueda generar esas cantidades de energía. Entonces él dijo, seguramente eso sí que se podría producir si hubiera un agujero negro en el que estuviera tragando material a su alrededor y eso sí que podría generar. Es decir, no es nada fácil inventarse un mecanismo que pueda generar esas cantidades de energía. Claro, de hecho, es una de las formas más eficientes que tenemos de transformar la energía de la materia en radiación. Lo que ocurre es que el disco de acreción que gira en torno a este objeto se calienta tantísimo que empieza a emitir energía a todo trapo y es por eso que tenemos unos brillos tan brutales. Pero volviendo a los argumentos teóricos estos que has comentado al principio, quiero preguntarte por qué sigues pensando o por qué insistís en la idea de que el agujero negro es algo que está ahí en el universo. Bueno, no digo tú, pero en general las personas que piensan como tú. Bueno, pues la idea principal tiene como dos, hay varios aspectos. Un aspecto es el que, un aspecto que también se dio cuenta también en los años 30, Robert Oppenheimer, que es el que fue el conductor del proyecto Manhattan y un colaborador suyo, Harlan Schneider, que ellos se dieron cuenta de que había unas soluciones en que tú coges una estrella, la tienes estática, digamos, de repente le haces una cosa para que se desestabilice y ellos conseguían seguir a la estrella y veían que colapsaba, colapsaba completamente, cruzaba el horizonte de sucesos y seguía, y se iba hacia una singularidad. Entonces era como que se iba por este canal que he dicho antes, era como que la estrella empezaba de esta forma, empezaba a hacerse pequeña, 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 se metía dentro de su horizonte y después hacía brrrr. Entonces era una solución que representaba perfectamente ese esquema mental, entonces ellos decían, pues es que tenemos una solución que representa eso. Entonces de nuevo, es la belleza de esas matemáticas lo que les inclinaba a pensar así. Por otro lado, la gente empezó a analizar lo que son las estructuras de equilibrio estelar, es decir, con la armado, o sea, utilizando estas ecuaciones para las estrellas, pues es ver cómo puedes tener estrellas en equilibrio. Y entonces se encontró una cosa muy peculiar, y es que hay un límite a la compacidad que puede tener algo. Es decir, es como que tú puedes tener estrellas, pues como el Sol, que tienen una compacidad muy baja, o puedes llegar a tener estrellas de neutrones, que tienen una compacidad ya mucho más alta, pero si sigues intentando construir una estrella que sea mucho más compacta que una estrella de neutrones, resulta que no se puede. Eso se llama... Tenemos una imagen de una estrella de neutrones, venía preparadísimo. Me ha pillado ahí. Las estrellas de neutrones pues se suelen representar así, son objetos, pues eso, muy compactos, son como núcleos atómicos, pero de tamaño astronómico, y tienen esos gigantescos campos magnéticos que suelen muchas veces producir pulsos de luz que recibimos en la Tierra de los púlsares. Pues bueno, la cuestión es que hay como esos límites de compacidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de las estrellas de neutrones, si tú analizas cómo son, cómo puedes, qué tipos de equilibrio puedes encontrar para materia nuclear, pues te das cuenta de que hay un límite a la masa máxima que pueden tener estos objetos. Es decir, que es lo mismo que un límite a la compacidad, estamos en las mismas, ¿no? Es como que cualquier cosa que inventas, a poquito que le eches un poco más de materia, ya no lo aguanta y se colapsa. Y entonces, de hecho, es la manera en la que se identifican muchos agujeros negros. O sea, cuando la gente dice que ve un agujero negro de tipo estelar en nuestra galaxia, que hay como una ventena identificados, a lo que se refiere es que hay algo que no se ve y que tiene una masa superior a la masa que puede tener una estrella de neutrones, que suelen ser como tres masas solares. Es decir, que si encuentras algo que tiene cinco masas solares y no lo ves, pues dices, hombre, es que tiene que ser un agujero negro. O sea, que entonces, ese es el verdadero argumento, es uno de los argumentos más fuertes en favor de los agujeros negros, porque no pueden ser otra cosa. Voy a añadir un comentario a lo que has dicho acerca de las configuraciones en equilibrio estelar, que es que hay una, hay un principio físico general que ocurre en un montón de estrellas en nuestro universo que se llama el equilibrio hidrostático. Este equilibrio hidrostático se refiere a un balance entre las presiones internas del objeto que tienden a expandirlo y la atracción gravitatoria que tiende a colapsarlo hacia adentro. Y este balance de fuerzas es lo que permite que existan cosas como el Sol y otras estrellas que vemos. En el Sol, concretamente, las presiones que permiten que eso se mantenga en equilibrio son térmicas y se producen debido a las reacciones de fusión de su núcleo. Pero lo que ocurre cuando empiezas a compactar una estrella incluso más allá de lo que es una estrella de neutrones, cuando empiezas a estirar hacia abajo ese diagrama, es que las propias presiones internas del objeto, que serán de la naturaleza que sean, pero que siempre se resisten a la contracción gravitatoria, como son también una suerte de energía, también gravitan. Y llega un momento en el que en lugar de prevenir el colapso, tienden a favorecerlo. Cuando comprimes lo suficiente una estrella en equilibrio, lo que consigues es acelerar su colapso hacia un agujero negro y ese es el motivo formal, digamos, teórico por el cual existen estos límites de compacidad para las estrellas en relatividad general. Luego hay otro punto que quiero comentar volviendo un poco más atrás acerca de, bueno, entiendo el argumento de por qué no existen alternativas a los agujeros negros, que viene de esta idea, pero la física es una ciencia experimental y estos son fuertes argumentos con una carga teórica importante, pero no me has dado ningún tipo de demostración experimental todavía. En cierto modo, es como pensar que por ver un gato negro en un pueblo de Granada has visto una pantera. Esto, no sé si os acordáis, pero ocurrió en los pueblos hace poco. Es como ves una cosa negra y la confundes con algo muy parecido a eso por el motivo que sea. Pero es que el modelo, digamos, de agujero negro este que he estado explicando, pues realmente es que tiene un poder explicativo enorme porque hay observaciones ahora que ese modelo de agujero negro reproduce muy bien en las observaciones. Como esto de aquí, ¿no? Pues sí, esta imagen es ya icónica, es la primera imagen que se ha hecho a un agujero negro, es en la galaxia M87. Precisamente la imagen esa que había sacado antes Julio de ese quasar y tal, pues sería como la parte central de uno de esos objetos que sería justamente haber fotografiado el agujero negro que está en el centro de esa imagen. Y entonces, bueno, la cuestión es que esta imagen, pues el que sea así, tan redondita y tan tal, pues se explica muy bien con la idea de que ahí dentro de esa región haya precisamente un agujero negro que simplemente lo que está haciendo es deformar, ahí hay una serie de, hay como una iluminación y lo que hace ese agujero negro simplemente es deformar la manera en que vemos esas luces, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Vale, aquí ya sí que te voy a parar porque la primera cosa en la que creo que discrepamos es que una estrella ultra compacta podría generar una imagen idéntica a esta que estamos viendo, ¿vale? Y por estrella ultra compacta me refiero a un objeto prácticamente igual de pequeño que un agujero negro pero que en lugar de tener un horizonte de sucesos que es lo que ha marcado ahí Carlos en el diagrama que es una superficie a partir de la cual pues nada puede escapar, una estrella ultra compacta tendría una superficie dura como la de una estrella lo que ocurriría es que de alguna forma el equilibrio hidrostático permitiría la existencia de estas configuraciones dicho de otro modo si nos lanzásemos en una nave hacia un agujero negro si el agujero negro es lo suficientemente grande es posible que crucemos el horizonte de sucesos sin enterarnos bueno, nos habría frito los rayos gamma del disco de adecreción pero teóricamente podríamos cruzar ese horizonte sin que ocurriese nada, ¿no? si lo que ocurre es que nos lanzamos a una estrella ultra compacta claro, aquí no hay horizonte entonces sí que nos enteramos de que nos hemos dado una leche contra la superficie y nos hacemos polvo, ¿no? entonces ¿por qué? ahora la pregunta importante es ¿por qué digo que una estrella ultra compacta podría reproducir una imagen idéntica a esta? imaginaos que este objeto que ahora tiene una superficie es ultra compacto y su superficie está justo encima de donde estaría el horizonte de sucesos de un agujero negro de la misma masa imaginaos que ese objeto radia que emite luz de algún modo la luz que sale de ese objeto tiene que escalar el campo gravitatorio tan intensísimo que hay en la superficie para poder llegar a nosotros y en ese proceso de escalar el campo gravitatorio y de salir hacia afuera su longitud de onda se alarga se estira y toda la energía de esa luz es drenada por el hecho de tener que escapar de una cosa tan extremadamente compacta y con tantísima gravedad esa luz se emite con la longitud de onda que sea pero lo que ocurre es que al salir hacia afuera pues se transforma en microondas ondas de radio y al final lo ves absolutamente negro por eso no podríamos distinguir esta propuesta mía de las estrellas ultra compactas del agujero negro estándar pero el problema de esa idea de ultra compacto es que como se para una cosa que empieza a colapsar como puede pararse cerca de su horizonte he dicho antes que cuando esto si una estrella está en equilibrio pero de repente le echas materia o lo que sea y se desestabiliza empieza a colapsar y no hay ningún argumento que se salga de la idea que ya he mencionado de Obenheimer de que las cosas van a seguir colapsando porque de hecho se puede pensar incluso si bueno hay un experimento mental ya que somos teóricos pero nos gusta experimentar los experimentamos con la mente un experimento mental que consiste en imaginarse pues una nube de polvo enorme del tamaño que tú quieras y la dejas colapsar bajo su propia gravedad de manera libre el momento en el que esa nube cruza su horizonte de sucesos la curvatura del espacio-tiempo no tiene por qué ser particularmente grande entonces no se entera de nada cae libremente y no hay unas fuerzas entre la materia que impidan eso entonces estoy de acuerdo en que la formación de estos horizontes es algo que debe tener lugar en la naturaleza claro pero es que ese es el punto es que en el momento en que una cosa ya se ha desestabilizado ya ha conseguido cruzar su horizonte es como que ahí es donde ya tenemos las cosas claras ahí ya no hay ninguna ambigüedad porque precisamente otro gran nombre y seguramente a lo mejor conocéis más es Roger Penrose se le concedió el premio nobel de física hace dos años en el 2020 por demostrar que él hacía una demostración un poquito más técnica que lo que estamos diciendo y es y era porque él generalizaba ese concepto de horizonte digamos a situaciones irregulares porque la gente al principio llegó a pensar que a lo mejor si un colapso se producía de una manera tremendamente esférica era todo como muy geométricamente muy ordenado pues a lo mejor sí que se produciría una singularidad o se produciría esa imagen pero la gente pensaba que en el momento en que deformaras un poquito la forma en que las cosas colapsan que entonces ya no sucedería por lo mejor Roger Penrose un matemático bueno de una intuición física espectacular pues demostró un teorema y es que una vez que se genera una vez que la materia ha atravesado el horizonte ha atravesado un horizonte de ese tipo da igual que forma tenga eso da igual que esté apepinada que tenga una forma extraña él inventó un concepto que era lo que se llama superficie atrapada pero nos da igual un poco para lo que estamos hablando es como una especie de horizonte pero deformado pues él lo que demostró es que una vez que eso se ha generado no se puede evitar el llegar a una configuración asimilable a esa en el sentido de que las cosas siguen colapsando colapsando eternamente y al final dentro de esa región es como que él demostró que dentro siempre tenía que haber una singularidad y ahí es donde que es lo que me estoy dejando yo en eso no es por desmerecer tu pizarra pero este es el dibujo original de Penrose en el artículo que publicó en su momento y hay tres cosas con las que discrepo en el argumento que tú has dicho bueno estoy de acuerdo con el teorema pero hay al menos tres puntos en los que creo que se le puede dar una vuelta el primero es el hecho de pensar que bueno la materia se comporta de distinta forma dependiendo de su densidad es lo que conocemos como transición de fase una forma de pensarlo es que ocurre con el agua dependiendo de la temperatura a la que esté aquí por ejemplo en esta imagen podéis ver que tenemos placas de hielo donde las fuerzas de ligadura entre las moléculas de agua son fuertes y permiten que se formen este tipo de estructuras pero si la temperatura aumenta las fuerzas de ligadura del agua se van volviendo más débiles y se transforma en agua líquida que pues la conocemos ¿no? esto se puede llevar al extremo pensando que bueno en situaciones tan límite como las que ocurren en el universo como las estrellas de neutrones las enanas blancas e incluso objetos ultracompactos pues la materia pudiese comportarse de formas muy diferentes a la materia ordinaria que nosotros conocemos en concreto relacionándolo con el teorema de Penrose no sabemos que le ocurre la materia cuando está muy cerca de esa rayita que tú has dibujado antes de que se forme la singularidad y las densidades pueden ser muy altas e igual puede ocurrir que la materia se comporte de maneras muy distintas el siguiente punto es un poco raro de todas maneras vale si lo del agua bueno lo de que la transición esa de fase de la materia haga ese tipo de cosas pero bueno no lo sabemos lo dejamos ahí el siguiente punto si esto te ha parecido raro pues ahora vas a ver porque tengo que explicar un concepto que es la idea del vacío de los campos cuánticos de materia el vacío no está tan vacío como nosotros creemos realmente está compuesto por una especie de mar oscilante donde se crean y se destruyen partículas de manera muy rápida tan rápida que no podemos observarla eso es lo que llamamos partículas virtuales pero además hay unas fluctuaciones que permean todo lo que cubren estos campos llamamos las fluctuaciones de vacío estas fluctuaciones tienen una contribución energética es algo que no tiene una energía cero sino que por las características de la mecánica cuántica tienen una contribución energética y como tal también perciben la presencia de gravedad imaginaos ahora que en este mar fluctuante colocamos una roca justo debajo de la superficie de manera que no veamos que hay algo ahí sin embargo intuimos que hay algo debajo porque las olas se van curvando alrededor de esta roca y de alguna manera la visten es como que esas fluctuaciones del vacío ven la estructura de la materia que tú hayas puesto en el espacio-tiempo y reaccionan a ella un ejemplo de esto esto es un fenómeno conocido y que se ha medido experimentalmente es la polarización del vacío imaginaos otro experimento mental que yo coloco una carga eléctrica tengo un electrón ¿vale? este electrón no está solo en el universo sino que hay un campo electromagnético que reacciona al hecho de que hay una carga negativa en ese punto ¿no? como ese campo electromagnético es un mar fluctuante esas fluctuaciones visten la carga y lo que ocurre es que esa carga negativa se ve rodeada por una nube positiva entonces si nosotros midiésemos esa carga en lugar de encontrar un 1 que es la carga del electrón pues veríamos un 1 menos 1 en este caso más una pequeña contribución positiva el vacío reactivo siempre va al contrario de la materia que nosotros hemos colocado en el caso del campo electromagnético si pones una carga negativa hay una nube positiva en el caso de la gravedad si tenemos una masa positiva todos los campos que gravitan alrededor van a percibir esa masa va a polarizar el vacío esa estrella y vamos a tener una nube de masa negativa alrededor que lo que puede hacer es ejercer una especie de repulsión adicional igual que la masa positiva es atractiva como nos dice la gravedad de Einstein la masa negativa es repulsiva y podemos considerar ese tipo de efecto en estrellas muy compactas el tercer punto bueno pero antes de perdón que me me encarriló lo que quiero decir es que por refrasear lo que has dicho es que de la nada de la nada está sacando fuerzas que serían capaces de contradecir el teorema de Penrose hay en nada bueno pero bueno sigue sigue el siguiente punto que estés todavía más loco nos has contado una historia acerca de los agujeros negros pero has olvidado añadir una cosita en tu dibujo tan chulo que es el horizonte interno los agujeros negros que encontramos en la naturaleza no solo tienen este horizonte externo de nuevo la superficie a partir de la cual nada puede escapar sino que tienen otro pequeño horizonte aquí metido muy dentro de este sitio de esta región que delimita el lugar a partir del cual ya no ocurre esto si tú caes por esta zona es como que nada impide no hay forma de evitar que caigas hacia adentro pero una vez cruzas el horizonte interno lo que ocurre es que eso deja de pasar esto tiene un efecto muy importante cuando consideramos las características de ese vacío reactivo ¿te sonará la radiación de Hawking? de algo ¿no? más o menos sí bueno he visto que no la has incluido no la he incluido no la he incluido pero bueno esa ya había pensado en esa estoy de acuerdo también ok la radiación de Hawking os he mencionado antes que el vacío contiene una creación de partículas virtuales espontáneas y lo que ocurre es que eso transcurre en tiempos muy rápidos no lo observamos etcétera pero cuando esta creación de partículas ocurre muy cerca de un horizonte puede pasar que se genere un par de partícula antipartícula que en lugar de volver a aniquilarse como ocurriría en otros sitios una partícula se mete hacia adentro y su contraria sale hacia afuera en este caso las antipartículas entrarían hacia el interior las partículas salen hacia afuera y eso se traduce en un proceso evaporativo cuando tienes en cuenta como transcurre esto a tiempos muy largos ¿vale? el efecto bueno creo que es conocido es como un receso ¿no? sí el horizonte este este del que he estado hablando todo el rato pues tiene una tendencia por ese proceso tiene una tendencia a ir como disminuyendo en su tamaño va haciéndose más pequeño pero bueno es un proceso muy lento que sería que lo que haría es como extraer un poquito de energía o sea el agujero negro clásico no tiene ninguna capacidad de es como muy inerte ¿no? pero esa corrección de la que habla Julio pues lo que hace es que el agujero negro sí que tenga una tendencia a ir desapareciendo desapareciendo como si estuviera pues eso como la palabra evaporación ¿no? como si estuviera perdiendo un poquito de energía poco a poco y si estuviera evaporando este proceso de todas formas no tiene ninguna relevancia astrofísica porque lleva hasta que esa cosa se evapore lo suficiente como para observar algo tienen que transcurrir pues muchas veces la edad del universo entonces a efectos de lo que estábamos diciendo antes no es algo observable pero el horizonte interno también tiene este proceso de ruptura de pares de partículas pero ahora ¿cuál es la dinámica del horizonte interno cuando tienes en cuenta cómo se separan estas partículas muy cerca de él? lo que ocurre es que el horizonte interno ahora tiende a salir hacia afuera en lugar del externo que tiende a reducirse el horizonte interno se expande pero no se expande de una manera muy lenta muchas veces la del universo no es un ritmo exponencial podría ocurrir en unos pocos milisegundos para las en una escala de tiempo de milisegundos para un agujero negro de masas como varias masas solares este efecto que normalmente se ignora en mi opinión debe tenerse cuenta porque los horizontes internos son características que están en muchas soluciones de la relatividad general la de Svarsil no lo tiene porque es especialmente elegante simple y chula pero por ejemplo si introducimos carga eléctrica tenemos horizontes internos si consideramos que el agujero negro rota porque él nos ha contado la película de una cosa estática esférica y que no rota pero si consideramos rotación también tenemos un horizonte interno incluso en procesos de formación de agujeros negros los horizontes internos aparecen y hay que tener en cuenta los efectos de ese vacío reactivo en la dinámica del horizonte interno entonces este es un poco mi argumento y este argumento lo que nos lleva a pensar es que la materia puede salir de un agujero negro ¿no? al final porque al final todo el concepto de agujero negro digamos que nada puede salir del agujero negro resulta que las cosas acaban saliendo del agujero negro bueno yo lo que te digo es que mientras no conozcamos totalmente la dinámica de cómo se forman estoy abierto a explorar otras posibilidades creo que puede haber otros estadios finales que no sean este que tú nos has contado pero a ver o sea pero dime algún ejemplo o algo que me aclare un poco porque yo empiezo a estar un poco perdido yo con eso ¿cuál es la alternativa? o sea yo he explicado que es un agujero negro entonces ¿qué otra alternativa puede haber a estas soluciones? pues si te suena si alguien te ha mencionado la idea de estrella ultra compacta este es el resultado de mis investigaciones ¿vale? voy a hablar un poco de mi libro a mí también me gustan las ecuaciones y puedo hacer dibujitos ¿vale? yo lo que estudio en mi tesis es cómo este vacío reactivo que os he contado antes cómo ese efecto como de oposición del vacío a lo que hace la materia puede dar lugar a nuevos tipos de estrellas que no se conocían antes entonces para ello lo que hago es resolver lo que se llaman las ecuaciones de Einstein semiclásicas Carlos nos ha contado cómo eran las ecuaciones de Einstein esta cosa con un chorro cientos términos estas no son más sencillas lo que hacemos aquí es introducir como un término adicional precisamente las contribuciones energéticas de ese vacío reactivo y lo que descubrimos es que se pueden encontrar estrellas ultra compactas que son más compactas que las que puedes encontrar en relatividad general o sea que superan estos límites que habías mencionado antes de compacidad pueden ir más allá precisamente por los efectos repulsivos del vacío como he dicho en esta figura represento las presiones internas de una familia de esas estrellas cuanto más las compactamos más aumentan las presiones por ejemplo en este eje tenemos el radio de la estrella es decir aquí está la superficie y aquí nos estamos moviendo hacia el centro estamos cogiendo como esferas concéntricas y en colores más claritos os enseño las presiones de estrellas a las que hemos incorporado ese vacío reactivo a medida que las comprimimos los colores más oscuros son estrellas más compactas entonces lo que vemos es que al compactarlas las presiones aumentan esto va acorde con la idea del equilibrio hidrostático cuanto más compactas más presión tienes que ejercer para permitir que la cosa evite el colapso ¿qué pasa con la masa de la estrella? a medida que vamos cogiendo esferas concéntricas tenemos masas negativas en el interior como podéis ver por el hecho de que estas curvas cruzan el eje cero y se vuelven negativas en el interior claramente la materia que genera estas estrellas tiene un cierto grado de exoticidad por esa cosa de que las masas negativas no son algo que nos encontremos normalmente como he mencionado antes masas positivas generan atracción masas negativas generan repulsión y en este caso tenemos la suficiente masa negativa como para permitir que la estrella se mantenga en equilibrio incluso en situaciones donde la estrella es tan compacta como un agujero negro la última imagen que quiero mostrar es la densidad de energía semiclásica o la componente temporal de tensión de energía de momento renormalizado que lo que hace es a medida que compactamos la estrella volverse más negativa en el interior esto lo que nos dice es que se están generando precisamente esas energías de vacío que están reaccionando a la compresión de la estrella y que lo que hacen es mantenerla en equilibrio o sea que yo tengo una propuesta aquí que es tan compacta como un agujero negro que podría reproducir las mismas observaciones y que está sustentada por un fenómeno físico que conocemos que es la existencia de campos cuánticos y de energías de vacío reactivas pero realmente te parecen más elegantes o más bonitas que estas soluciones porque es que estas soluciones de agujeros negros que yo he planteado no he explicado otro aspecto y es que cuando un agujero negro cuando una materia colapsa y cruza el horizonte y llega a formar esta estructura al final siempre elimina todo tipo de irregularidades que tuviera al principio aunque este teorema dice que las irregularidades no evitan el resultado final lo que pasa es que la estructura una vez que se ha empezado a llegar a esas singularidades la estructura empieza a hacerse perfecta es decir se hace totalmente esférica elimina cualquier y entonces se genera un agujero negro si no tiene rotación es una esfera perfecta o sea se puede demostrar matemáticamente que es una esfera perfecta y si tiene rotación se convierte en un helipsoide absolutamente perfecto entonces son soluciones que son como mágicas son soluciones que me parecen de una mucha mayor belleza digamos y elegancia que lo que estás planteando como alternativa ¿y no te parece esta característica esta esfericidad perfecta más propia de una idealización matemática que de una realidad física? visto de otro modo igual que la gravedad esferifica los planetas si veis por ejemplo los asteroides que hay por ahí pululando no son esferas son trozos patatas boniatos diferentes tipos de formas los planetas son geoides pero son esferas bastante más perfectas que este tipo de asteroides entonces la gravedad esferifica porque actúa de la misma forma en todas direcciones entonces al final como atrae de la misma manera todo tiende a compactarse en una esfera en este caso este tipo de estrellas que yo propongo serían esferas casi perfectas estarían justo en el límite de alcanzar esa elegancia que tú me cuentas que tienen los agujeros negros no sé yo no estoy muy convencido la verdad de lo que me cuentas bueno yo tampoco esperaba convencerte pero por lo menos sembrar un hilillo de duda con respecto a estas cosas bueno me gustaría vivir para por lo menos a ver si en alguna observación digamos al final se puede saber si cuál de los dos tiene razón o si pues son momentos interesantes para este tipo de cosas porque hay un montón de proyectos en marcha que van a medir ondas gravitatorias emitidas por agujeros negros o posibles objetos ultra compactos ahora mismo tenemos por un lado las imágenes del EHT que he enseñado antes por aquí tenemos los experimentos de LIGO Virgo que se basan en medir ondas gravitatorias estos básicamente consisten en dos brazos de tres kilómetros de largo cruzados que tienen unos láseres que rebotan en unos espejos entonces las ondas gravitatorias son ondulaciones del espacio-tiempo que se emiten cuando dos masas muy grandes giran una en torno a la otra en una espiral para finalmente fusionarse en esta emisión de ondas ellas se propagan por el espacio-tiempo y nos llegan a la Tierra si tenemos un cacharro de este tipo un interferómetro láser gigantesco lo que podemos medir es con mucha precisión si la longitud de los brazos del láser es la misma en todo momento si pasa una onda gravitatoria y cruza las instalaciones de LIGO lo que se ve es que hay una pequeña oscilación en cómo se mueven los espejos y podemos medir la distancia de esa oscilación y viendo su intensidad podemos reconstruir una señal que nos dice qué tipo de objetos se han fusionado qué masas tenían y cuánto tiempo han estado girando etcétera ahora mismo hay varios proyectos en marcha aquí tenemos el Einstein Telescope y LISA que va a estar en el espacio va a ser la misma filosofía pero esta vez un triángulo donde cada brazo pues tiene no sé si un millón de kilómetros o me estoy tirando el pisto vale un millón de kilómetros 2,5 bueno 2,5 gracias y eso nos va a permitir pues detectar un amplio rango de frecuencias de ondas gravitatorias de hecho si os fijáis estas dos imágenes son bastante sobrias en comparación con estas de aquí que son mucho más sci-fi mi opinión el motivo es que estas dos cosas todavía no están operativas entonces hay que vender un poco la moto pero esperemos que en el futuro pues si todo va bien ambos podamos vivir para ver detecciones de ondas gravitatorias y ver si distinguen entre los dos tipos de objetos no sé si quieres comentar algo acerca de cómo podríamos distinguir un objeto ultracompacto de un agujero pues hay una parte de esas ondas que entra que atraviesa el horizonte salvando las distancias y es absorbida por el objeto ¿qué ocurre si ahora tenemos objetos ultracompactos? al tener una superficie y no un horizonte las ondas pueden rebotar en la superficie del objeto y al rebotar en la señal que nosotros observamos se generan unos ecos que podemos ver bueno no los hemos visto pero podríamos verlos quizás estén escondidos en las señales que estamos viendo ahora mismo la detección de ecos de ondas gravitatorias sería pues como el indicio más claro de que lo que estamos observando no son agujeros negros en el sentido estricto sino otro tipo de cosas bueno yo creo que más o menos hemos expresado un poco nuestras diferentes ideas yo me adhiero a hay un físico muy importante Clifford Will un profesor en Estados Unidos que es una de las mayores si tú me das esa cita yo te contesto con una de Planck que dice la ciencia avanza funeral a funeral y con esto muchas gracias antes de que jugué y que no ha ganado esta lucha yo así quería hacer una pregunta a lo que ha usado yo sí tengo una tengo dos en primer lugar aquí habláis de belleza de las ecuaciones pues a mí con un cierto grado de simbolidad la belleza es un concepto que yo sepa bastante subjetivo y no hay una definición de belleza matemática evidentemente una fórmula que tiene cuatro términos que es capaz de explicar cómo funciona el universo tiene una belleza preciosa se le quiere por ahí pero evidentemente eso es una manera de expresarla no es en sí mismo las ecuaciones de Maxwell tienen una belleza preciosa pero la belleza y la veracidad no tienen nada que ver y en cambio creo que muchas veces los teóricos últimamente están incluyendo la belleza de las ecuaciones como una medida de la validez de la misma un poco aplicando la navaja de Ockham y un poco diciendo que bueno esto es más bello tengo que utilizar menos términos por lo tanto mis ecuaciones son más digamos representan mejor la naturaleza cuando no tenemos ningún test equivocional se nos diga si eso por lo que tú estabas diciendo son de verdad diferenciables bueno Carlos quieres contestar tú que eres el guapo es un poco tu campo es la única cosa bonita que me has dicho en todas las reuniones bueno no sé si no sé si difiero o sea creo que depende de lo que estés diciendo quizá difiera yo creo que la belleza como tú dices es un concepto que 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 tiene un grado de subjetividad pero yo creo que es un elemento central es decir es un elemento central de las vidas de todas las personas es decir el que una cosa sea subjetiva no significa que tenga no tenga ninguna validez yo creo que en cada momento el concepto de belleza puede evolucionar pero es un concepto que es tiene una capacidad digamos de modelar hay muchísimas decisiones en la historia de la humanidad que se han tomado por razones estéticas 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 basadas en la estética determinada en el momento en que se produjo una cosa entonces al final las investigaciones cuando están en un estadio todavía no cerrado pues la gente busca heurísticas la gente busca elementos que le puedan servir es como razón razón para razones para ser para dar sentido a lo que uno hace y el sentido de lo que uno hace en muchas ocasiones no es un sentido absoluto no es un sentido que tenga sentido ahora y que tenga sentido dentro de dos mil años es sentido en el momento en que esa persona lo siente y eso es fundamental entonces la gente tiene que buscarlo no puede evitar el buscar ese tipo de cosas y entonces los matemáticos pues tienen un sentido de la belleza que comparten en gran medida en un mismo matemáticos de una misma época estarían muy de acuerdo digamos en cuando algo lo ven bien y cuando no después por supuesto que hay otros momentos en que esos justamente cuando hay cambios de paradigma y tal pues esa definición de belleza pues también pueden tener apreciaciones distintas de la belleza y les pueden guiar de una manera o de otra no es el único elemento de guía la belleza no es el único elemento pero creo que es un elemento importante y que uno no tiene que desdeñar pero digamos son para teorías que todavía no se han refrendado por la realidad por medidas en la realidad es decir cuando estáis después cuando se refrena en la realidad me da igual que salga la más fea es decir de las dos que estemos en las cosas cambian pero bueno hay un ejemplo no me quiero extender tampoco pero hay un ejemplo famosísimo que es las cuando se hubo un cambio de gran cambio de paradigma de Copérnico digamos con respecto a Ptolomeo fue un cambio por estética es decir las ecuaciones el modelo de Ptolomeo ajustaba muchísimo mejor las observaciones que el modelo de Copérnico cuando él lo predijo si simplemente la gente hubiera dicho es que simplemente este modelo no ajusta tan bien como el mío entonces hay que abandonarlo hasta que no me traigas un modelo que sea mejor que el mío no tengo que abandonarlo de hecho los sabios de entonces no todos giraron hacia Copérnico muchos se quedaron con la idea de Ptolomeo porque la idea de Ptolomeo tenía una claro el que tenía un concepto de belleza digamos basado en el ajuste en la precisión con la naturaleza decían es que el modelo de Ptolomeo es muchísimo mejor que este modelo extraño que alguien ha planteado sin embargo hubo gente fuera y eso va de funeral tras funeral digamos que hubo gente más joven que empezó a ver en esa propuesta de Copérnico algo especial empezó a ver una cierta belleza porque era como tenía una cierta simplicidad ajusta menos pero ojo es que es muy sencillo ajusta bastante para lo sencillo que es y entonces hubo gente que empezó a trabajar en esa nueva en esa manera nueva de pensar y en poquito empezó a depurar esa nueva manera y solo cuando pasó un tiempo es cuando el modelo ya de Copérnico de repente ya fue muy superior al de Ptolomeo pero no fue al inicio fue bastante después cuando se convirtió en un modelo mejor entonces los en un cálculo mejor porque las tablas las tablas que se utilizaban eran mejores que las primeras tablas copernicanas claro, claro en el momento en que salieron las tablas queplerianas ya se utilizó el modelo de Copérnico por todo el mundo claro, claro cuando ya cuando ya superó pero no era solamente una cuestión de vida no, no pero el momento el momento de la transición sí que tuvo un elemento yo quiero añadir al tema de la belleza y la verdad que en literatura existe un autor inglés de comienzos del siglo XIX que forma parte de los tres grandes vamos a llamarle poetas románticos prerrománticos como queramos llamarle que son por una parte Byron por otra parte Shealy pero hay un tercero que es John Keats el gran John Keats que decía la verdad es belleza la belleza es verdad es todo lo que tengo que saber quiero decir no voy a entrar en la cuestión estética el debate estético pero si hay mucho que decir sobre sobre ese sobre ese asunto por ahí hay una pregunta te lo paso yo misma ¿se escucha? bueno mi pregunta es si las estrellas ultracompactas podrían ser un estadio previo a la formación del agujero negro o si existirían como entes aparte y si tendrían alguna evolución o simplemente son no sé aquí depende de a quien la preguntes porque hay personas que consideran que el modelo no de estrellas ultracompactas esta es solo una propuesta que nosotros hemos desarrollado pero hay otros modelos que buscan un poco el mismo objetivo y hay algunos que reemplazan la idea de agujero negro por completo hay otros que coexisten con ella de alguna forma y hay otros que incluso dicen que por ahí dentro en la singularidad la cosa se soluciona pero que lo ves exactamente igual entonces no hay forma de distinguir una de la otra en el caso de la idea de las estrellas ultracompactas nuestra esperanza es que sí que supongan una alternativa por estas cuestiones que he mencionado antes está muy relacionado con la idea de la formación al final como en el proceso de formación de un agujero negro si tienes algo que se sale del teorema de Penrose si tienes alguna cosa que te permita que el resultado de ese colapso de la materia que ocurre en la naturaleza no sea el agujero negro sino una estrella compacta pues entonces el agujero negro existe únicamente como un estadio transitorio en la naturaleza es una cosa que el horizonte se forma dura milisegundos se evapora y el resultado final es la estrella entonces por eso mencionábamos antes también la idea de idealización matemática como por un lado el agujero negro describiría o tendría propiedades muy similares con la estrella y por otro lado tampoco es que desaparezca por completo la idea sino que la reduces a una cosa transitoria que transcurre en un momento se esfuma se evapora muy rápido por la dinámica de ese horizonte interno y tienes una configuración donde la materia sale hacia afuera y entonces empieza a oscilar una parte de la materia sería eyectada otra caería no sabemos si se producirían más rebotes más formaciones de agujeros negros y evaporaciones rápidas pero al final la cosa disiparía energía y se estabilizaría en una nueva configuración de tipo estrella ¿cuál es la diferencia entre ondas gravitatorias y ondas gravitacionales? no hay ninguna diferencia es un uso lingüístico digamos en castellano se debería si preguntas al lingüista normalmente te dicen que es una traducción digamos del uso en inglés entonces en inglés se dice gravitational waves pero en castellano la traducción más lingüísticamente correcta hubiera sido ondas gravitatorias pero digamos mucha gente empezó a utilizar el término un poco más parecido a la traducción inglesa de ondas gravitacionales entonces el uso ha sido muy dual es decir se ha usado los dos y que yo sepa están aceptados ahora mismo los dos usos como correctos dentro del castellano porque yo te digo por una cuestión de que el diccionario recoge el uso y el uso si buscas en google digamos cuántas veces se dice onda gravitacional y cuántas veces se dice onda gravitatoria te salen muchas más ondas gravitacionales que ondas gravitatorias sin embargo si hablas con gente que está trabajando es como un test de ¿trabajas en ondas gravitatorias? si si trabajas realmente en ondas gravitatorias seguramente las llamadas gravitatorias pero se pueden usar las dos indistintamente no hay ningún problema ¿se ha considerado la solución de que el colapso de una estrella grande que llamamos agujero negro que teóricamente se disipa la materia lo que en realidad sucede es ¿qué se transforma en energía oscura? claro aquí estamos ¿una potencia elevada a 20? ¿un número elevado a 20? no sé si habrá trabajos que lo hayan considerado pero creo que no es una o sea estamos mezclando conceptos la materia oscura es algo que tiene una influencia a escala galáctica aparte no conozco procesos por los cuales la materia ordinaria se transforma en materia oscura es un tipo diferente de materia interactúa de otra forma perdón no he dicho materia he dicho energía oscura energía oscura que no es lo mismo ah vale entonces te he entendido yo más disculpa no pero energía oscura es todavía o sea el concepto de energía oscura es un bueno en principio es algo todavía más a escalas realmente cosmológicas es algo que pueda permear el universo y con la energía oscura no se no se suelen analizar digamos procesos de colapso o procesos digamos en donde se generen estructuras es algo que modifica la formación de estructuras a nivel cosmológico pero en sí esa energía oscura no se analiza en términos de formación de objetos compactos es que parte de la confusión puede que venga por un artículo que salió hace poco y fue mediático que decía que los agujeros negros daba como una explicación a la energía oscura que mediamos en el universo pero este artículo está un poco parte de unos presupuestos físicos un poco cuestionables por esta cuestión de que son escalas muy separadas una cosa es la estructura a gran escala del universo otra cosa es lo que ocurre en un agujero negro Clifford Will y por lo que ve tú también Carlos pues abogas porque la relatividad general va a sobrevivir durante mucho tiempo hasta quizá la gravedad cuántica y luego tú hablabas de funerales entonces yo quiero una pregunta y es ¿es la gravedad cuántica un epitafio de la relatividad general? ¿y tiene algo que ver con esa singularidad que tú estás pintando ahí al final? ¿y si tiene algo que ver genera un horizonte de los sesos que tú has pintado ahí dentro del todo? Son muchas preguntas pero yo creo que pueden estar relacionadas ¿no? Bueno es un epitafio que lleva bastante tiempo siendo escrito y no termina de concluir ¿no? Hay una esperanza detrás de la comunidad de gravedad cuántica de que las singularidades se regularicen de alguna forma esa ruptura de las ecuaciones de Einstein que vemos está indicando que hay algo que se sale del marco teórico que da la relatividad general y que una teoría superior que vaya más allá incluso de las fluctuaciones del vacío que os he mencionado antes sino que fuese la propia naturaleza cuántica del espacio-tiempo que Carlos ha presentado aquí que en este caso es algo clásico suave en el caso de la gravedad cuántica pues irías como a la estructura que da lugar a eso pues se piensa se tiene la esperanza de que la gravedad cuántica podría regularizar las singularidades y hacer que no existiesen que de alguna manera la naturaleza encuentre un modo de prevenir el desastre y realmente las singularidades no tienen nada físico en ese sentido más allá de indicarnos las limitaciones de nuestra teoría sino que lo que representan bueno se piensa eso que no están representando nada que esté ahí sino más bien que nos falta algo para para tener una descripción completa y luego con respecto a los horizontes de sucesos pues esta es todavía más complicada de responder porque aquí ambos conceptos están ligados por el teorema de Penrose cuando formas la singularidad la singularidad aparece cubierta por el horizonte de sucesos eso es parte de lo que ha hecho que estas soluciones de la relatividad general se consideren como tan elegantes y tan chulas porque los problemas que tienen están escondidos debajo de la alfombra nada puede salir del horizonte de sucesos entonces el que tú tengas una singularidad o no o lo que sea ahí dentro no te preocupa solo ves lo de fuera por eso se ha mantenido como algo si la singularidad hubiese aparecido en la teoría entre nosotros pues obviamente se hubiese descartado como una teoría válida entonces el horizonte y la singularidad son cosas que están ligadas y en mi opinión si quitas uno pues el otro debería desaparecer automáticamente la solución que nosotros proponemos es como que se va por otro camino es como que la idea del agujero negro al ser algo transitorio pues es que realmente la configuración final es de tipo estrella y ahí pues no tienes ni horizonte ni singularidad efectivamente no sé si quieres añadir algo Carlos a esto no pero está ¿te ha satisfecho? ¿cómo no? mencionando los ecos de las sondas gravitatorias que han mencionado antes ¿de qué manera pueden ayudarnos a avanzar sobre la naturaleza de estos objetos que son los agujeros negros? es decir suena como una prueba experimental clave pero claro la explicación que has te dado antes ha volado por encima de mi cabeza no la he entendido bien entonces si pudieras o volver a explicarlo o incluso expandirlo un poco vale lo que ocurre cuando vuelvo a la idea esta de la coalescencia de dos objetos lo que ocurre es que bueno hay varias fases para este proceso primero hay una acercación un acercamiento de ambos objetos se emiten ondas gravitatorias como con una frecuencia constante después hay una fase de giro rápido uno en torno a otro vale y luego da lugar a una fusión y en la fusión hay una relajación al final es como que el objeto final tienes dos agujeros negros los objetos ultracompactos se juntan la cosa se queda oscilando pero rápidamente radia en forma de ondas gravitacionales todas las no esfericidades de esa cosa para al final dar lugar para esa esfera perfecta disipa energía a toda leche es como si le das un golpe a una campana y va oscilando hasta que al final se relaja entonces en esa oscilación lo que ves son las propiedades del horizonte del objeto puedes medir pues como es la masa como es la forma del espacio-tiempo que genera ese objeto porque las ondas se propagan ahí entonces te informa de lo que hay alrededor al final son cosas que miden de alguna forma lo que medimos aquí vemos propiedades de eso y luego si tienes una situación mucho más compleja que la de un agujero negro si tienes una estrella pues la estrella es una cosa mucho más chunga porque tiene una materia tiene unas deformaciones no es algo tan simple como dos bolas vacías que se juntan sino que hay una serie de interacciones más complejas que se han de tener en cuenta y que también se van a ver reflejadas de algún modo en esas ondas que se emiten hacia afuera como no solo ves en este caso lo que hay alrededor sino también características del interior de la estrella por donde se genera en esta onda pero bueno en general pues hay diferentes tipos de test pero la idea es un poco eso cómo se relaja después de una fusión un agujero negro en comparación a cómo se relaja una estrella ultra compacta ¿bien? vale bien pues no sé si tendríamos que votar o no pero yo creo que los dos se merecen un fuerte vamos a votar yo creo que deberíamos o sea yo por mí votamos venga venga ¿quién loco? estrellas ¿eh? ¡vamos! muchas gracias aplausos aplausos ¡suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.